Qué tal amigos de Brother Motors, en esta ocasión nos llegó un Mazda con un soporte que va en la parte de abajo Ese soporte de motor ya está vencido como tal, eso fue por una mala instalación Veamos cuál es, primero que nada quiero explicarles El cliente me lo trae y me argumenta que cuando frena, siente un golpeteo muy fuerte en su coche Chequeo amortiguadores en nuestra rampa, como les comento tenemos todo el equipo especializado para brindarles un muy buen servicio Subo el coche y me encuentro con esta sorpresa, vamos a verlo Por seguridad ya lo calcé Vean, está este tipo de trabajo Vean, totalmente guango, qué sucedió aquí Que le habían puesto un tornillo que no debe de llevar Originalmente lleva un tornillo muy pequeño ¿Por qué razón? Porque si ponemos un tornillo muy largo, pega con la caja de la dirección Que es esta, el espacio es muy reducido Y ellos pues bueno, le ponen este tornillo para que agarre y escuchan Todo guango Vamos a desmontarlo Y enseñarles qué sucedió por ahí y compararlo con el soporte nuevo Ya de vuelta amigos, fíjense lo que sucedió aquí Este es el soporte nuevo Y este es el soporte usado Como pueden ver, no está roto De la cuestión de la goma, está en buen estado Comparemos con este Es exactamente lo mismo, qué sucede aquí Que las personas que anteriormente le habían trabajado este soporte Se les ocurrió Poner este tornillito Que nada que ver con el tornillo original El tornillo original debe de ser así Veanlo Es mucho más pequeño todavía Y sobre todo la cuerda es diferente Esta es una cuerda fina ¿Qué sucede? Al momento que tú lo metes La cuerda que lleva allá en el coche Es más chica Y aquí te lo va dando a notar Al tener este juego ¿Qué ocasionó? Que esto estuviera jugando siempre Cuando debe entrar de una sola pieza Obviamente el original Vean Ni siquiera nada que ver No entra porque no es el tornillo que debe de llevar El que debe de llevar Es este Y este Entra sin problema alguno Queda justo No tiene ningún juego No debe de tener ningún juego Y pues bueno Aquí veanlo Todo se mueve Entonces propiamente el soporte Pues ya se echó a perder Hay que cambiarlo Hay que poner uno nuevo Y volver a colocar el tornillo que lleva Ok amigos Ya quedó instalado el soporte Vean la diferencia Y un trabajo bien hecho A un trabajo guango que traían Aquí ya el motor no se mueve Para absolutamente nada Estoy moviendo Con una mano No se oye que truene Está listo este trabajo Y hay que bajarlo Y darle una vuelta al vehículo Y darle una vuelta al vehículo Y darle la vuelta al vehículo